Grabación del texto La luz de un nuevo día de Ernesto Ochoa Moreno Es el amanecer. Las luces de la aurora se derraman en el cielo y penetran tímidamente a través de las ventanas. Allá, contra las montañas, el día se despereza como un cisne blanco. Entre los árboles, que lo roban asfalto al paisaje urbano, se oyen trinos de pájaros. La naturaleza toda parece estremecerse bajo la caricia de una nueva creación, como si todavía sintiera la mano de Dios deslizarse por su piel dormida. Una ráfaga de aromas nuevos se esparce en el aire. Despertarme en este momento y sentir tan honda sensación de bienestar me hace partícipe y protagonista de un milagro, el milagro de estar vivo. Me levanto. Dejo sobre la moada y entre el calor de las cobijas todas las pesadumbres del pasado. Todo un ayer cargado de melancolías. La vida empieza aquí, en este instante. Qué fácil y imperesperanzador afrontar un futuro que no tiene sino 24 horas. Un futuro convertido simplemente en un noy. Abro la ventana. Olfateo con entusiasmo los olores que brotan del amanecer. Una energía fresca, tonificante, penetra en los pulmones y va adentrándose dulcemente por todos los recodos de la sangre. La piel siente, como un baño inesperado, el aire ligero que la envuelve y acaricia. Estoy naciendo de nuevo y me encuentro a gusto con un mundo en el que todas las criaturas parecen también recién nacidas. Vírgenes, inocentes, acogedoras. De pronto, descubro que allá, detrás del corazón, brota una indefinible alegría. Es la alegría elemental de estar vivo, de sentir la vida y abor botones. Una sensación realmente terapéutica. Una medicina al alcance de la mano, que día a día nos depara la existencia, existencia y que, lamentablemente, desperdiciamos inconscientes. Es oportuno, entonces, vivir con intensidad ese espacio mínimo de despertar a un nuevo día para recuperar las esencias vitales de la condición humana y conjurar el pesimismo, la sensación de derrota y desesperanza con que a menudo terminamos la jornada. El secreto, no solamente del éxito, sino también de la serenidad con la que hay que afrontar tantas situaciones difíciles de la existencia, como una enfermedad, por ejemplo, un duelo, una separación, una ausencia y tantas otras amargas realidades. Entonces, radica el descubrir que cuando amanece no arranca un nuevo martirio, un insufrible calvario, sino se nos brinda una nueva oportunidad de rehacer la vida, de reconstruir los escombros de cualquier catástrofe íntima. Solo por hoy podemos ser felices. Recibamos el amanecer con alegría. Aún físicamente es curativo respirar los aromas del alma.